¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandazo de Dios que me hizo el favor de ponerte en mi vida. El sortilegio de amor es milagro de todos, un encuentro de almas. ¿Qué será lo que nos hace eternos y además da sentido a la vida? ¿Qué será esto que no hay palabras y además no se ve ni se toca? Es un mandazo de Dios, la expresión de su amor en la forma perfecta. Es un martilegio de amor, es milagro de todos, un encuentro de almas. Es un mandazo de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. El sortilegio de amor es milagro de todos, un encuentro de almas. El sortilegio de amor es milagro de todos, un encuentro de almas. El sortilegio de amor es milagro de todos, un encuentro de almas. El sortilegio de amor es milagro de todos, un encuentro de almas. El sortilegio de amor es milagro de todos, un encuentro de almas. El sortilegio de amor es milagro de todos, un encuentro de almas. El sortilegio de amor es milagro de todos, un encuentro de almas. El sortilegio de amor es milagro de todos, un encuentro de almas. El sortilegio de amor es milagro de todos, un encuentro de almas. El sortilegio de amor es milagro de todos, un encuentro de almas. Hoy te prometo, amore eterno Se para siempre, tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuanto te quiero Amándote hasta mi final Hoy te prometo, amore eterno Amándote hasta mi final 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a desnudar tu alma, beso a beso hasta sentir Que tu cuerpo se derrama como lluvia sobre mí Por el borde de tu espalda voy a dibujar mi amor Sin ocultar esta pasión Cada latido de tu corazón, cada suspiro tuyo me pertenecerá Cuando seas mía, ya lo verás, baby Todas las noches serán buenas para hacerte el amor Tú seas mía, en cada sueño voy a estar yo Te voy a hacer buscar, pedir, rogar el calor Voy a deshojar tus sueños como la más bella flor Voy a vivir para siempre como esclavo de tu voz Desde el arco de tus cejas hasta tu dulce intimidad Cariños yo voy a sembrar Cada latido de tu corazón, cada suspiro tuyo me pertenecerá Conocias mía, solo mía, solo mía Solo mía Solo mía Todas las noches serán buenas para hacerte el amor Conocias mía, en cada sueño voy a estar yo Te voy a hacer buscar, pedir, rogar mi calor Entrégate y yo te haré vibrar Suplicarás que te ame más En mis brazos volarás, hasta el cielo llegarás No escaparás Cuando seas mía Cuando seas mía Cuando seas mía Ya me voy a hacer buscar, pedir, rogar mi calor Baby, vas a pedir, vas a pedir Mi calor Cuando seas mía Cuando seas mía Si, es seguro que no pienso como antes lo hacía en ti Pues mi vida está tan llena De detalles y mil cosas Que me obligan a olvidarte sin saber que fuiste tú Esa mujer que amé Ay, pero hoy Ay, pero hoy te has cruzado en un camino que mi mente encontró Añorando esos recuerdos que me incitaron al amor Y descubro con la vida de Dios Y descubro entre las cosas que dejaste ya de ser Esa mujer que amé Descuro con tristeza que ha cambiado mi pensar y que soy un hombre solo que ahora vive por vivir quien no encuentra el placer ni en la caricia ni en el beso porque dejo de amar de bienes ser ese pobata Vážení hostia, ďakujeme vám, že ste prijali pozvanie na krz na svej dcery Lusinky Chcel by som týmto opropriať našej dcere Veľa zdravia, veľa síly, veľa lásky Nech sa jej v živote darí Nech je hlavne, hlavne zdravý My ako rodičia budeme preto všetko robiť, aby sa mala dobré Aby sme z nej vychovali dobrú a úprimú Cerku Ďalej by som chcel tento den Keď mám možnosť, sú tu ešte dve oslavenkine Začnem staršiou, mojou mamou Ktorá za pár dní oslavi 73 rokov Moja žena 41 rokov Praje mi veľa zdravia, veľa síly, veľa lásky A chcel by som ešte v tejto chvíli povedať Medzi nami nech sú tí, ktorí by tu mali byť Moj otec a svokrovia Dúfam, že sa s nami radujú a pozerajú na nás Ďakujem Dávam slovo A ktoré by sme zodrý A tí, ako tri rodičia, by sme chceli poďakovať, že nás prijali A to za krsy, rodičov a motrovco Plutíky bych bych sme pobijať veľa zdravia, šťastia, lásky Božieho poženania A za zdrava rodičom a krsy rodičovou poradustí Gracias a mí. 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 Gracias a mí, Gracias a mí, Gracias a mí. Gracias a mí. Gracias a mí. Gracias a mí, 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 Gracias a mí. Vaya a vivir, que los impuestos de aquí, busca el mundo de Penerife. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.